Hoy vamos a preparar juntos unos ricos, deliciosos y sabrosos dorados de queso. Para el relleno vamos a ocupar 250 gramos de queso fresco. Este debe estar rallado y debe ser un tipo de queso el cual tenga una consistencia seca. Que no sea el tipo de queso que va soltando suero, este específicamente que yo estoy ocupando es queso canasto. Y mira, si puedes notar ahí, es un queso que cero suelta suero. Dos cebollas grandes cortadas en cubos, un ajo grande finamente picado, epazote previamente lavado, desinfectado y picado, cantidad generosa, aceite de oliva y sal al gusto. Hasta aquí ya tendríamos un relleno delicioso exclusivamente de quesito. Pero puedes agregar un ingrediente adicional como en este caso pechuga de pollo deshebrada. Por el tema de que hay algunas personas que consumiendo cosas tan ligeras no quedan totalmente satisfecho, bueno, puedes agregar una proteína. Tengo mi cazuela a fuego medio, voy a agregar un chorro generoso de aceite de oliva. Y comenzaremos sufriendo la cebolla junto con el ajo. Tres minutos después, ya se acitronó la cebolla, el ajo ha perfumado el aceite, es momento de agregar el queso. Vamos a agregar también el epazote. Y si ustedes decidieran agregar el ingrediente extra como el pollo deshebrado, sería también el momento de agregarlo. Yo no lo agregaré, a mí este guiso sí me gusta así, tal cual, nada más quesito, cebolla y epazote, me parece la cosa más deliciosa. Esto lleva dos minutos sazonándose, es momento de agregar sal al gusto. Váiganse con cuidado en el tema de la sal, recuerden que algunos quesos son saladitos. Han pasado dos minutos más, esto ya está listo, voy a apagarle y voy a reservar el relleno para que se enfríe. Mientras tanto, vamos a preparar la salsa. Puse a cocer 250 gramos de jitomate, 250 gramos de tomate, un trozo de cebolla, un ajo grande y chile, cantidad al gusto. Incluso si no les gusta el picante, pueden omitir el chile. Y también, por supuesto, si ustedes prefieren su salsa solo roja o verde, pueden ocupar exclusivamente jitomate o tomate. A esto voy a agregarle una pizca de sal y lo vamos a licuar. Y entonces, mira, aquí en la misma cazuela donde preparamos el relleno, con un chorrito de aceite de oliva, vamos a sazonar nuestra salsa. Voy a agregar una cucharada cafetera bien copeteada de caldo de pollo en polvo. Y a partir de que rompa el hervor, dejaré que se sazone durante un par de minutos. Nuestra salsa lleva tres minutos hirviendo, es momento de rectificar el sazón. ¡Guau! Para mí está perfectamente deliciosa. Por supuesto, aquí ustedes decidirán qué tan aguada o qué tan espesa la prefieren. A mí me gusta que quede espesa. Entonces, para mí, así ya está perfecta. Voy a apagarle nuestra salsita. Ya está lista. Ahora, vamos a hidratar nuestra masa. Esta es de la que venden en el molino, pero, por supuesto, pueden ocupar la que venden en el supermercado empacada. Les van a quedar exactamente igual de ricos. ¡Listo! Mira, la masa ya está perfectamente manejable. Voy a preparar un sartén a fuego medio con una cantidad generosa de aceite vegetal. Mira, suficiente para que se doren muy bien. Y vamos a comenzar a armar nuestros dorados. Es importante que el relleno esté frío. Vamos a tomar una bolita de masa. Lo que ocupamos es hacer una tortilla. Mira, debe quedarnos delgadita. Y ya simplemente vamos a poner el relleno en el centro. Vamos a doblar de este lado. Igualmente, doblaremos del otro lado. Mira, aquí la intención es que se pegue el uno con el otro. Y ahora vamos a doblar este para acá y este para acá. Mira, nos tiene que quedar un tipo tamalito. Aquí lo importante es que quede sellado por todos lados para que el relleno no se salga. Y entonces ya con el aceite caliente vamos a comenzar a freírlos. Y así vamos a repetir la operación con cada uno de ellos. La temperatura del aceite es importante. Debe estar caliente, pero no exageradamente caliente. Porque si está mucho, mucho, muy caliente, lo que va a pasar es que por fuera se te van a quemar y por dentro te van a quedar crudos. Entonces digamos que debe estar caliente, pero en un caliente medio. Y este ya está listo, vamos a darle la vuelta. Y obviamente aquí la doradez es a gusto personal, dependiendo tú que tan doraditos los prefieras. Y una vez que llegues a ese punto de doradez delicioso, los vamos a reservar sobre papel absorbente. Y entonces, ¿qué onda con la presentation? Me gusta poner un plato con salsita en el fondo. Ahora yo pongo aquí los dorados de queso, tipo así, mira. Encima les pongo crema, crema ácida. ¡Oh, qué delicia! Y a pesar de que están rellenos de queso, por encima me gusta también rallarles más queso. Para que la cosa quede bien quesosa, sabrosa, deliciosa. ¡Chécate nomás! ¡Tremenda, deliciosa es! Y entonces, a mí me gusta comerlos así, tal cual con la mano, porque me gusta chopearlos en la salsita. Entonces los remojas acá y luego les vas a dar tremendo bordiscón. Y mira, checa por dentro, esto se ve relleno de muchísima sabrosidad. ¡Guau! Tremenda, deliciosa es. Los puedes acompañar de una sopita de pasta, con arroz, con frijolitos. La verdad, creo que van con todo. Espero que hayas disfrutado el video y que te sea de mucha utilidad. Por favor, no te olvides del amor virtual. Yo te dejo muchos besos. Nos veremos pronto en un nuevo video. Y recuerda que se te quiere muchísimo con todo el corazón. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!